la OEA, por el proyecto de ley sobre archivos de la dictadura. Ustedes saben que de las últimas novedades en torno a los hechos recientes tiene que ver con esto, un proyecto de ley que de hecho se sancionó en el Senado la semana pasada, donde el punto es que quede todo a la vista, todo transparente, sin censura alguna. Toda aquella documentación que ya existe o la que se puede incluso ir sumando para acceso público, con un artículo puntual de este proyecto de ley que advierte que de haber material muy sensible, bueno, se va a pasar por tamiz. Es un proyecto de ley, no está reglamentado. Lo que sí sabemos es que ante este proyecto y este anuncio, tanto el Frente Amplio como, bueno, CRISOL, que es la organización que nuclea a los expresos políticos, expresaron su resistencia por dudas en cuanto a cómo podía esto llegar a afectar la intimidad o las experiencias traumáticas vividas por víctimas, puntualmente a las familias. La cosa fue más allá. Ahora anuncian que van a hacer una denuncia. Vamos a repasar la crónica de Telemundo y después mucho para debatir aquí en piso. El ministro de Defensa Nacional calificó como insólita la demanda. No da registro en la historia de que a un Estado le hacen demanda por querer transparencia y toda la verdad. La demanda será presentada en los próximos días, según informó este viernes el diario El País. CRISOL, la organización que nuclea a expresos políticos, denunciará al Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por considerar que el gobierno cuartó su derecho a expresar su opinión sobre el proyecto de ley que permite el acceso público a archivos de la dictadura. Y nos da la impresión de que esto es un juicio mordaza. Es una demanda para que justamente no se conozca esto y no entendemos por qué, aunque podemos presumirlo. El ministro cuestionó el argumento de los demandantes. Señaló que el proyecto de ley fue presentado en mayo y que en todo este tiempo, hasta ahora que fue aprobado en la Comisión del Parlamento, no pidieron ser convocados ni fueron convocados por quienes podían haberlo hecho. Son excusas. Lo que está de fondo es que alguien no quiere que se conozca la verdad. El ministro dijo que los archivos queman. Señaló que el presidente del Frente Amplio y legisladores se opusieron a este proyecto. Agregó que durante los gobiernos frenteamplistas no hubo voluntad política para avanzar en este tema. Si usted tiene durante 15 años, 15 años, no son 15 días, 15 años tiene los archivos y no los da a conocer, no es por falta de tiempo, es por falta de voluntad política. Es objetivo lo que estoy diciendo. Bien, algo que a priori parecía tener un objetivo loable, y era concretar lo que siempre se dice y es ir en búsqueda de la verdad, claro, después podemos cuestionar si esta es verdad, si vamos a entender lo que aparezca publicado en estos archivos como verdad. Pero previo a eso, el acceso realmente público a toda esta documentación, bueno, parecía ser un objetivo noble. Se complicó. Y se empezaron a usar de un lado y de otro, yo diría que argumentos que nos alejan muchísimo de poder tener un mismo objetivo. La pregunta es, ¿hay un mismo objetivo? ¿Hay un mismo objetivo por conocer la verdad, por la transparencia? ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué estamos hoy en esta situación en la que, fíjense qué locura, los expresos políticos, sus familias, son los que van a hacer la denuncia ante un organismo internacional, algo muy mal tiene que estar en el proyecto de ley que promociona el Ministro García, porque de lo contrario, ¿por qué harían esta denuncia? ¿En qué los afectaría si no es en saber la información más abierta posible y más transparente posible? ¿Dónde está el trínguli de este asunto? ¿Qué opina, Connie? Yo me tengo que repetir porque por la distribución de la semana pasada ya di mi opinión. Se trata de un tema muy importante en donde el gobierno ha decidido hacer una rectificación de rumbo, no es un cambio copernicano, porque la realidad es que los sectores más vinculados a las víctimas de los atropellos durante la dictadura tuvieron 15 años el acceso a todos los archivos y tuvieron la sensación de que eran ellos los dueños de alguna manera y en consecuencia el ciudadano de a pie no tenía ni tiene hoy acceso y la posibilidad de buscar qué fueron las cosas que pasaron. El argumento que se está usando en el día de hoy, más allá de que para eso están los organismos internacionales, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos de la OEA, se expedirá, harán todos los recursos que correspondan, seguro que no va a tener lugar ninguna sanción al Uruguay, es que la documentación producida durante periodos de inseguridad de ciudadana a través de violación de derechos humanos está redactado obviamente por los participantes. Habrá documentos que las fuerzas militares hayan obtenido en procedimientos admisibles y no admisibles y encontrados o inventados y así es la historia de la humanidad. Decir que los autores no son, digamos, historiadores graduados, que no lo dicen, pero lo insinuar es ridículo. Y yo les recordaba la fantástica película alemana que se llama La vida de los otros, en donde hoy, pero eso está relatado hace 20 años, cualquier ciudadano alemán se presenta ante los organismos de los Archivos Generales de Alemania y accede a todas las cosas que los esbirros de la Stasi averiguaban sobre los intelectuales, incluyendo en el caso de esta historia un director de teatro y el vínculo de sus relaciones. El que va a un archivo, y yo fui a buscar el archivo mío al Archivo General de la Nación, de la calle Convención, y descubrí que cuando tenía 18 años ya me andaban husmeando en el preparatorio del Instituto Alfredo Vázquez Acevedo, en el que fui en 1964. De modo que no es una cosa novedosa. Yo nunca estuve en ninguna actividad non santa, pero había un tira que estaba viendo a ver qué era lo que yo hacía. Y un día crucé la frontera, en el año 1981, con cuatro amigos, en un auto, porque íbamos a escuchar a Wilson, a Porto Alegre, y el pasaje de las 3 de la mañana, con mis compañeros de viaje, está toda la chapa de mi auto. Entonces, eso tenemos derecho los ciudadanos a tenerlo, y no tiene derecho nadie, salvo las cosas que tuvieran que ver, que está dispuesto en el proyecto de ley, con asuntos enteramente privados de los investigados citados o perseguidos. Bien, pero eso no termina de responderme la pregunta, Connie, de por qué hay esta sensación de que algo malo puede tener este proyecto de ley, al punto que genera, en Crisol, que son ellos justamente quienes más interesados deberían estar, en que se sepa todo y que haya acceso público a la información, por qué ese temor, esa resistencia, al punto de ir a denunciar al Estado uruguayo. ¿No? Esa es mi pregunta. Desde Crisol se maneja que existe ya una ley, y es verdad, la 18.435 de la administración anterior, que crea, de hecho, el Archivo Nacional de la Memoria. Después no se dotó de recursos para que pueda funcionar como corresponde, pero no es igual a este proyecto. De hecho, hay un punto en el que especialmente en esta ley de 18.435 va a haber selección de los documentos que deban ser remitidos al archivo. O sea, va a haber una selección previa. ¿Eso es censura? No sé cómo sea lo que no pasa en este proyecto de ley. ¿Qué hay en el fondo de esto? Alfredo. Yo lo que lamento es que se politice hasta los archivos en este país, ¿no? Porque estamos politizando archivos que, en definitiva, deberían ser de acceso público. Y yo les voy a robar una frase a Martín Bueno, que dijo ayer en la tertulia de En Perspectiva, que me pareció buena. No es toda la verdad lo que hay en esos archivos. Es toda la información. De ahí a que haya mucha mentira y muchas cosas de que sea falsa, seguramente la hay. Pero me parece que, por un lado, Crisol como que quiere su 15 minutos de fama denunciándolo, porque en ese caso también mañana el sindicato policial va a decir que están los policías también vinculados, nosotros tenemos derecho. Porque no fueron escuchados, dicen. Yo creo que... Y también, por otro lado, Javier, al cual respeto mucho, pero está diciendo no porque... El ministro García. Sí, Javier García. No hicieron nada. Así que no nos olvidemos que el archivo central Berruti lo encontró Berruti, Azucena Berruti, cuando era ministra de Defensa, el primer gobierno del Frente Amplio. ¿Más que no accedieron, no? Sí, sí, pero más allá de eso, lo encontró ella. No, eso enfoca. Lo encontró ella. Yo creo que, de este punto de vista, a mí me parece que se libere todo. Y aparte, estamos en una discusión media bizantina, porque en una maniobra que yo creo que fue los propios militares vinculados, cuando se liberan hace unas semanas o un par de meses atrás los archivos del terror, la mayoría de las cosas estaban de libre acceso. Yo no sé si ustedes entraron. Yo entré a algunas cosas. Encontré también que a mí, cuando estaban en el liceo, me habían anotado. Anotado, no sé, yo estoy a teorías non-santas posteriores, en el liceo no. Pero digo, pero me parece que, de ese punto de vista, ya con lo que hay en el archivo del terror, ahora, ¿qué hay de nuevo en todo esto? Me parece que estamos discutiendo algo, que en definitiva, lo que hay que hacer es liberarlo, que cada uno... Porque aparte, no hubo ninguna conmoción rara con eso del archivo del terror. Nadie, no hubo un escándalo, nadie se sintió perseguido, mucha gente entró y otros no le dan bola. La mayoría de la gente creo que no está dándole corte a este tema y creo que se está politizando de forma innecesaria. La conciencia colectiva, que se dicen que hay que reconstruir entre todos, sí, está bien, pero la conciencia colectiva es producto de muchas... No conciencia, la memoria. Es de muchas memorias individuales. Seguramente sobre el mismo hecho, Connie y yo tenemos diferente memoria. Por supuesto, si estuvimos en el mismo mundo, pero lo vivimos desde otro lugar. Entonces, viste, me parece que es mucho ruido y poca no es. Bueno, pero en definitiva, hay que poner un parate en algún momento, porque ¿qué está sumando o qué está construyendo la situación de hoy? Nada. ¿Qué está construyendo como sociedad, como identidad histórica? Aún cuando la historia tenga distintas miradas. Digo, realmente, ante el mundo, ¿qué va a entender la gente? No entiendo. Un país que se suscribe a todos los cortes, digamos, acuerdos internacionales de cooperación y demás, propone un proyecto de ley donde se haga público y de libre acceso toda la información que circule, sin censura ninguna, con el especial... Habrá que ver cómo se implementa. Con el especial cuidado de asuntos que puedan ser, de verdad, muy delicados de la privacidad de las víctimas y sus familias. Si me dicen que, en realidad, el pero de Crisol o del Frente Amplio viene por ahí, bueno, en vez de oponerse al proyecto, vamos a intervenir en la reglamentación de este punto concreto. Pero no, hay realmente como una sensación de oponerse a este proyecto, hablan de celeridad, hablan de... Pero no se habla del fondo. Que tú mencionabas, bueno, ¿con qué nos quedamos? Yo la verdad que con un desconcierto total. No, pero no tiene sentido alegar que durante 15 años no hicieron nada, porque tampoco es cierto. Entonces vamos a... Sí, pero es que no lo estoy diciendo yo. Tú decís, bueno, ¿por qué se reacciona de esta manera frente a esto? Y la verdad que ojalá yo tuviera una respuesta. Para mí es un tema muy sensible, muy delicado, que merece el total de los respetos por las situaciones que estamos hablando para referirnos de... Ahora, yo no le encuentro una explicación a la que tú estás planteando, porque, de hecho, del fondo de las... Se plantean, bueno, motivos de o celeridad o algún tipo de... Bueno, pero del fondo. ¿Estamos de acuerdo con que...? Yo también estoy de acuerdo con... Para mí lo que está de fondo en esto es la verdad. ¿Los archivos tienen la verdad? No, pero por eso, déjame. ¿Los archivos tienen toda la verdad? No. Ahora, yo soy de una generación que no vivió la dictadura, como si la pueden haber vivido muchos de ustedes. ¿La memoria cómo se construye? Se construye con los silencios que siguen estando, con los actores de todas partes que siguen callando y también con los archivos. ¿Esto va a revelar toda la verdad? Ah, no, claro que no. Pero ahora, durante muchísimos años, existieron quienes se creyeron dueños de esos archivos. Y ahí está mi diferencia más tajante. Yo creo que los dueños de esa información es la ciudadanía uruguaya. No son ni los militares, ni hoy Crisol. Es la ciudadanía uruguaya. Que con todos los recaudos posibles, obviamente, de información sensible, bajo tortura, claro que sí, eso está fuera de discusión. Enfoquemos el tema en cómo hacer para que eso sea más garantista. Pero ahora, la discusión de fondo creo que es esa. ¿Quiénes son los dueños de la verdad histórica y en esa construcción de la verdad? ¿Es la ciudadanía o son solo quienes participaron de una manera u otra de este contexto? Porque yo no estuve. Pero yo también quiero saber qué pasó. Está bien esa pregunta. ¿Existen dueños de esa información? ¿Deberían existirlo? Todos. ¿Tiene derecho Crisol a hacer una denuncia solo porque no se le escuchó puntualmente? Tal vez sí. Hacemos una pausa. Ya venimos.